Elitza, esto ha sido una historia de la Cinderella para ti. Haciste su debut en Roma y obtuviste la nominación de la Best Actress Oscar. ¿En tus sueños más wildes pensabas que algo así te sucediera? La primera pregunta es que si pensaste que algo así te podía pasar, tu primer papel, es como un sueño. No, nunca pensé que fuera a hacer esto posible y tampoco pensé que iba a poder actuar para una película. Y ha sido algo maravilloso porque es como una cosa que nunca esperé. No, nunca pensé de actuar. Esto ha sido una experiencia maravillosa y es un sueño de sueño. Bueno, díganos al principio y nos diga un poco sobre cómo viste primero para audicionar para esta película. Dinos en principio cómo audicionaste para esta película. Fue por un casting que se hizo en Tlaxiaco, Oaxaca. Es en donde yo nací y crecí. Y solo porque fui acompañando a mi hermana y a última hora ya no pasó debido a su estado de salud. Bueno, el casting took place en donde I come from, en un small town en Oaxaca, donde I was born and raised. Y I went with my sister, who was going to a casting, y there I was. Why do you think Alfonso, the director of this movie, you know, saw something in you that you thought maybe this could be the person to carry my film? ¿Por qué tú piensas que Alfonso pensó que tú eres la persona para hacer esta película, ese papel tan importante? Lo que él debería responder. Yo lo poco que sé es que tenía que ver el hecho de que tuviéramos una similitud con los personajes reales. She says that she thinks Alfonso would have to answer that question, but she does think it has to do with the fact that there were similarities between her and the character. Well, I mean, talk a little bit about what the audition was like. I mean, what did he say to you? How did he get you into, I guess, you know, what did he give you that helped you kind of audition for this part? La primera audición me tocó hacerla con el equipo de casting. Alfonso lo conocía hasta la Ciudad de México. En esta primera audición solamente me hicieron preguntas personales y fotos. The first casting was actually with the casting team, and they asked her a lot of personal questions. She didn't meet Alfonso until Mexico City, which is when she interviewed with him. I see. Okay. Well, talk a little bit about what he told you. I mean, this is, you know, based on a person from his own life. So what did he tell you about this character? He told her that this was a very personal story, that it was about his mom, his two moms, the women who took care of her. And that this was going to be a very personal story. So then tell us a little bit about Cleo, just who she is and, you know, sort of her character in general. Cleo. Dinos un poquito de Cleo. ¿Quién es ella? ¿Quién es? Cleo es, hablando de mi personaje? Sí, de Cleo. Cleo es una trabajadora del hogar, nana de cuatro niños, a quienes los quiere demasiado y desde el primer momento que llegó a esta casa, ama a esta familia como si fuera su propia familia. Cleo is a domestic worker. She's a nanny for four children. She loves them dearly and she loved them the first moment she laid eyes on them and their family. Given that this was your acting debut, that's tough enough as it is. But also, I mean, no one really saw a script for this movie beforehand. So, can you just talk a bit about some, you know, what was it like both A, acting for the first time and B, not having, you know, the thing that all actors usually have to prepare for a part? Este fue tu primer papel. No, no había guión y era tu primera experiencia. ¿Qué tal estas primeras experiencias? Al principio creí que era una forma normal en la que trabajaban los directores. Poco a poco me di cuenta que no era así. Este, en cierta parte me ayudó porque el hecho de no tener guión y que fuera grabado de forma cronológica te permitía conocer más a fondo a tu personaje. In the beginning, I thought this was normal. But it actually ended up helping me not having a script and shooting in chronological order because I naturally learned about my character. Well, then what did Alfonso, just take us through the day by day, as it were. What would Alfonso tell you when you first get to the set and how would he, you know, work with you throughout the day? Aunque le explique un poco día a día qué tal fue, cómo trabajaste con Alfonso, cómo puedes darle un ejemplo. Antes de llegar, bueno, cuando llegábamos al set, él nos comentaba un poco sobre de qué iba a tratar la escena y nos explicaba la situación emocional del personaje. Siempre a cada quien daba las indicaciones por separado. Y una vez que él decía acción y empezábamos con la escena, ibas descubriendo lo que los otros actores hacían y a veces lo que la indicación que él te había dado para tu personaje cambiaba un poco. De acuerdo a esto. Alfonso, he would tell us about the scene and he would tell us individually about the emotional toll that each character was going through. And as we shot, we then learned more and more about the actual scene and what was transpiring. Did it get easier for you as it went along to, I guess, think more like an actor? ¿Qué tal? Y también pues el hecho de que ya no me temblaban tanto los pies de estar frente a la cámara. Bueno, I don't know. I learned as I went along and I started to understand more and more about the whole entire process of making a film, about the production and about everyone's role. And I became more and more confident and I stopped shaking. My feet stopped shaking. Did it help that, you know, you've got a sort of mix of non-professional actors and more professional actors like your co-star, fellow Oscar nominee, Marina de Tivera. Talk just a bit about working with the other actors. What was that like? ¿Qué tal trabajando con los otros actores? Algunos que tienen experiencia y otros que no. Y Marina que tiene mucha experiencia, ¿qué tal esa experiencia trabajando con ellos? Fue algo maravilloso. Con Marina siempre tenía yo la seguridad de que ella, como es una actriz profesional, si yo cometí algún error, ella me sacaría de eso. Ella encontraría la forma de terminar en el punto que nos había solicitado Alfonso. Y con el resto de los actores, porque, pues, no sentía yo que fueran primerizos en la actuación. Eran sorprendentes en lo que hacían y cómo se aprendían las cosas tan rápido. It was marvelous. Marina was my rock. I really looked to her to guide me in those moments and making sure that we were giving Alfonso what he asked for. And in terms of the other actors, everyone was, the non-actors, the first-time actors, we were all learning together. And I was just absolutely blown away by everybody's performance and how they continued to grow throughout the process. You've got some particularly emotionally draining scenes in this movie, especially towards, you know, the third act. Was there anything that was particularly difficult for you to tap into or perform on the day? Okay, you've got many scenes in this movie, and you want to know, especially in the third act, and you want to know which one of them was the most difficult for you, for all the scenes? Bueno. Bueno, cada una de estas escenas nunca sabía lo que iba a pasar. En las que se me dificultaba más era cuando tenía que estar en cierto estado de ánimo y hablar en mixteco, porque yo no hablo en mixteco. Fue Nancy García, quien hace el papel de Adela, quien me enseñó, y había ocasiones en las que llegábamos al set y Alfonso nos planteaba cierto diálogo y decía, muy bien, ¿qué les parece ahora que sea en mixteco? Y yo me quedaba como sorprendida pensando que se le había olvidado que yo no hablaba mixteco y nos daba poco tiempo para ensayarlo en lo que ellos acomodaban luces y entrar a escena. Bueno, I never knew what was going to happen, but I would say the most difficult was those stressful moments when I had to speak mixteco, because I actually don't speak mixteco, and I think Alfonso forgot that, and he would explain the scene, and then he would say, and do it in mixteco, and I'm going to set some things up over here, and you guys can go ahead and work on that. Bueno, I mean, you learned like a true actress to get through it, so. Sí, soy una verdadera actriz. You know, you got this Oscar nomination for the film. It's one of ten nominations that it received overall. How is it for you going through this whole new world of awards campaigning? Pues, estás nominada, y la película tiene diez nominaciones. Entonces, ¿qué tal, cómo es esta experiencia con las nominaciones y Hollywood? Es una experiencia increíble, porque yo estuve viendo todo el esfuerzo que ponía el equipo para hacer esta película, y sobre todo los productores o los de arte que, como no teníamos un guion, era muy poco el tiempo que tenían para preparar tanto el set o los materiales, y el hecho de tener ahora estas nominaciones es como la recompensa de todo este esfuerzo. ¿Por qué tú piensas que la película está llegando a tanta persona y que la sienten tanto? Porque toca muchos temas de la vida diaria, y con alguno de ellos logras identificarte. Y, con un poco más de temas de la vida de la vida de los artistas. Y, con un poco más de temas de los que nos han generado. Yeah, y, I mean, I think that what's really great about it is, even though it's so specifically about Alfonso's Two Mothers, you know, I think that a lot of people can feel a universality to it. You know, I mean, I certainly saw my own two mothers in the characters that you and Marina play. So I think that's wonderful That there's this kind of universality to it Do you have any plans to continue acting after this? Have you got the acting bug? I actually would like to act again But I'm very conscious that the experience With Alfonso is a unique one And that I would need to study And to learn more about the craft Well, I think that you've certainly Already gotten over one of those hurdles Which is to be believable on screen And to affect people emotionally So after that, I think everything else Would probably be a cakewalk But Thank you very much You're welcome Well, Yalitza, congratulations again On the Oscar nomination And congratulations on the film I hope to see you on screen sometime in the future Thank you for your time Felicidades Y espero verte muy pronto Gracias Gracias Have a wonderful day Thank you Thank you Thank you Where you come from Because of the art That you have grown Thank you Thank you